Música Intentarías amarme más, solo un poco más que ayer Como si fueras tú, la verde y la luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada muy poquito Dentro del cuarto en un rincón Escondidos, solos por amor Trascuna habitación Tu cuerpo en mío, el tiempo de un reloj Escondidos, solos por amor Atrapados sin poder salir De tu interior De mi interior Mientras brillemos el amor Música 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 Intenta que asomarme más, solo un poco más que ayer Como si fueras tú, la fe y yo con su luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada muere poquito, dentro del cuarto en un rincón Escondidos, solos por amor, es pura habitación Aprendido el tiempo de un reloj Escondidos, solos por amor, atrapados sin poder salir de tu interior Mientras que hacemos el amor, antes que no me entiendes cambiamos el calor Indiscutiblemente, terminamos viendo el sol Escondidos, solos por amor, es pura habitación Tu cuerpo es mío, el tiempo de un reloj Escondidos, solos por amor, atrapados sin poder salir de tu interior Mientras que hacemos el amor Otra vez, espía